Esta fue la reacción de Luis Inchausti por la forma en que era trasladado al tribunal este martes. El controversial dirigente político fue enviado a Najayo por tres meses, acusado de agredir a su expareja Karina Alicia Botello. Karina, como sabe que don Luis es una persona que se altera fácilmente por su edad, lo provocó, ahí fue que vino el esquí del asunto. En esa provocación tuvieron un dime indirecto, un dime indirecto, y ella se ha inventado una diatriba de mentiras, de difamaciones e infamios. Mira, mira, mira cómo vienen ellos, tú no lo ves cómo están, al nuevo hasta los dientes. Luis Inchausti se quejó porque, según dijo, se le está tratando como si fuera un criminal. No, eso no es seguridad. A los que no tienen que traer así, a los que no tienen que traer así, y no lo traen, porque dan dinero. Su defensa sostiene que en primer grado este dirigente político no fue tratado con justicia. Ella creó un escenario con un video viejo, y el juez de la institución permanente, el magistrado Consorro, abusó del uso que la ley que permite a él. El juez Ignacio Camacho tenía previsto conocer la revisión de la prisión preventiva contra Inchausti, quien ya antes ha estado recluido en Najayo por el expediente del programa mínimo de empleos. Noticias durante las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de nuestra plataforma peritmohispano.com y la nacióndomenicana.com, y en nuestras redes sociales.